Ya todos los niños están muy contentos, pues hoy estudiamos una para allá. Niños chiquititos y también grandotes, todos aprendemos de nuestra Tora. Con el amor a Gaby y sus invitados, Joseph y Lana la Doctora, Llévete a Bonnie, el Rey y a Shish. Nos invertiremos y aprenderemos, todos estudiamos en este Shabbat. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom amiguitos. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Moragami. Shabbat Shalom Ríazil, ¿cómo está? Bastante bien, bastante bien. Sí, ¿y tú Moragami? Bastante bien. Esa frase, como que me gusta mucho. Sí, si se lo ha escuchado. Sí, bastante bien, sí, sí, yo creo que hay que contestar, aunque por la edad, pues aparecen ciertos achaques, molestias y demás, pero hay que darnos ánimo, ánimo, hermanitos de la tercera edad, hermanitas de la tercera edad, ánimo, ¿verdad Muranavi? Sí, sí, muy bien, pues, hoy hace ocho días, que vamos a iniciar el libro de Shemot, sí, así es, amigo a mi éxodo, me da mucho gusto, mucho gozo, sí, ya empezamos otro libro de la Torah, otro libro, muy bien, Muranavi, muy bien, pues, ¿vamos a empezar? Sí, vamos a empezar, les vamos a recordar a nuestros amiguitos, esperamos que hayan descargado su libro, el libro de Shemot, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, muy bien, ahí también está el libro de actividades, a los que no han hecho las actividades, pueden descargar su libro de las actividades para hacerlas, sí, hay preguntas, hay crucigramas, crucigramas, hay sopa de letras. ¿Ah, sopa de letras? ¿Sabe rica? Pues, yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Ah, sí, tú lo hiciste, seguramente, ¿sabe rica? Tiene la sopa de letras para encontrar las palabras, rey, así. Ah, muy bien. Sí. Ah, sí, ya te entendí. Sí, hay rompecabezas, hay para colorear. Ah, cuántas cosas. Qué bueno, Mora Gaby. Sí, entonces los invitamos a que se, sí, ¿verdad? Los invitamos a la página, escriban ahí, gozoypaz.mx, sí, en la sección niños, sí, también los invitamos a que se conecten a nuestros, a nuestros canales de YouTube Shalom 132, sí, sí, y gozo y paz, niños, 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 como yo, como usted, sí, sí, así es, hay que tener el alma inocente, sí, sí, rey, así, muy bien, sí, recuerden darle manita arriba, like, así, like, y suscribirse. Suscríbanse, sí, compartir, compartanlo, sí, compártanlo, compártanlo, sí, compártanlo, sí, muy bien, Mora Gaby. Muy bien, pues entonces, ahora sí, vamos a empezar otro, otra para allá, sí, y vamos a hacerte fila, sí, sí, muy bien, Mora Gaby. Vamos a alzar nuestras manitas. Sí, sí. Toda rabá abacados por este Shabbat que tú nos regalas, Padre bendito, por todas las bendiciones que tú nos das, Padre bendito, día a día. Te pedimos que en esta mañana, Padre bendito, todo lo que oigamos, lo llevemos en nuestros corazoncitos. Que seamos de fiel ejemplo para todas las almas que han de venir tanto de la casa de Judá como de la casa de Israel que están esparcidos a nivel mundial. Te damos pronto a tu redil y que reconozcan que tú eres Yahshua, el Mesías de Israel y del mundo entero. Te pedimos por el Rohe, por su familia, Abacadosh, guárdalos, Padre bendito, protégelos, Padre bendito. Protege a toda tu Keilah local, Keilah mundial, por todos los Ruins, Akenini, encargados de obra, Abacadosh. Guarda a sus familias, Padre bendito. Manda un vallado de malagina a los nuestros para que acampen y nos guarden de todo mal. A todos nuestros enemigos, tú espárselos como el polvo, que no nos vean, Abacadosh. Todo esto te lo pedimos. Vamos a decir el Shmá. Sí, vamos a tapar nuestros ojitos. Shmá Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ha, Behar Taed Adonai Eloheha, Bejole Babchau, Bejol Nefsheha, Bejol Modeha. Toda Rabá Yahshua Mashiach, Omen, Biomé. Sí, vamos a mandar el besito a Yahweh. Sí. Un besito a Yahweh. Eso me gusta. Sí. Muy bien. Reyashir, ¿me ayuda usted a poner diapositivas? Sí, claro que sí, Morá Yahweh. Voy para allá. Sí, toda Rabá. Ahorita nos vemos, amiguitos. Muy bien, amiguitos. Muy bien, Reyashir, toda Rabá. Toda Rabá en el Eterno. A ver, la parasha de esta semana se llama Shemot. Shemot, que significa nombres, nombres. Y es en español éxodo, ¿verdad? Como algunos lo conocemos. Sí, muy bien. Vamos a ver. Los hijos de Israel se multiplicaron en Egipto. Recuerden que con Jacob habían entrado sus hijos Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Sabulón, Gad, Asher, Dan, Neftalí y Benjamin. Un nuevo faraón se levantó que decía no conocer a Yosef y dijo a su pueblo que los hebreos se multiplicaban y podrían unirse a sus enemigos. Así que los oprimía poniéndoles capataces e hizo que edificaran las ciudades de Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimía, más se multiplicaban. Faraón llamó a unas parteras y les dijo que cuando los bebés varones nacieran no los dejaran vivir. Pero las parteras tuvieron temor de Yahweh y ya... Y dejaron vivir a los niños. Y al haber hecho esto, Yahweh prosperó sus familias. Faraón entonces mandó a su pueblo a echar al río a todo niño varón que naciera. Un levita llamado Anram y su esposa Yocabet tuvieron un bebé. El semblante del niño era muy bueno y lo escondieron por tres meses. Pero llegó el tiempo en que no pudieron esconderlo ya más. Yocabet tomó una cesta y colocó al niño en ella y lo puso a la orilla del río Nilo. Su hermana Miriam lo observaba desde lejos. Un día la hija del faraón estando en el río vio la cesta y cuando la abrió, vio al bebé llorando. Y tuvo compasión de él y pensó que era hijo de los hebreos. Miriam, la hermana del niño, le dijo a la hija de faraón si mandaba llamar a una nodriza para que criara al niño y la hija del faraón le dijo que fuera. Miriam llamó a su mamá y Yocabet crió a su propio hijo. Cuando creció el niño, Yocabet lo llevó a la hija de faraón y le puso por nombre Moshe, que significa porque de las aguas lo saqué. Cuando creció Moshe, salió a ver a sus hermanos, los israelitas, y vio que un egipcio maltrataba a uno de ellos. Como vio que nadie lo veía, hirió al egipcio y éste murió, y Moshe lo escondió en la arena. Al otro día, Moshe vio a dos hebreos peleando. Moshe los separó y preguntó por qué golpeaba a su prójimo. Moshe pensaba que los israelitas sabían que él era el escogido para liberar a su pueblo, pero ellos no lo entendían así. El hebreo le respondió que quién lo había puesto como juez sobre ellos, y si pensaba matarlo como lo había hecho con el egipcio. Faraón se enteró acerca de esto, y procuró matar a Moshe, por lo que él salió huyendo. Moshe llegó a la tierra de Madian, donde las hijas de Reuel, es decir, Jitro, habían ido a sacar agua del pozo, pero otros pastores llegaron y las echaron. Moshe las defendió, y ellas contaron todo a su padre. Jitro le pidió a Moshe que se quedara con ellos, y dio a su hija Zéfora a Moshe como esposa. Moshe y Zéfora tuvieron dos hijos. El primogénito, Gerson, porque dijo, peregrino fui en un país extranjero, y el segundo, Eliezer, porque el elojín de mi padre estuvo en mi ayuda y me salvó de la espada de Faraón, dijo Moshe. Muchos años después, el elojín escuchó el clamor de su pueblo, y Yahweh se acordó del pacto que había hecho con Abrahán, Isaac y Jacob. Un día Moshe fue a apacentar las ovejas de Jitro al monte Ored, que también es el monte Sinaí, y se apareció Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza, pero la zarza no se consumía. Moshe quiso acercarse, y Yahweh le llamó, y le dijo que quitara el calzado de sus pies, y no se acercara, porque el lugar que pisaba era tierra kadosh. Yahweh le dijo que había visto la aflicción de su pueblo, y que los libraría de mano de los egipcios, y los sacaría para llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Recuerde, leche y miel no se refiere al de las vacas y las abejas. Además, la leche se refiere a los higos y la miel de los dátiles. Yahweh le dijo a Moshe que fuera para que sacara de Egipto a su pueblo. Moshe le dijo que quién era él, y cuando hablara a los hijos de Israel le preguntarían por su nombre. Entonces Yahweh le dio a conocer su nombre, y lo que tenía que decir a los hijos de Israel, y le dijo que diría, Yahweh me envió a ustedes. Le dijo que los israelitas oirían su voz, y que se presentara ante Faraón, para decirle que dejara ir libre al pueblo. Mas el rey de Egipto no los dejaría ir, sino con mano fuerte. Moshe le dijo que los israelitas no le creerían. Yahweh mandó a Moshe que echara su vara a la tierra, y ésta se volvió una culebra, y le dijo que la tomara por la cola, y ésta se volvió vara de nuevo. Le dijo también que metiera su mano en su seno, y cuando la sacó estaba leprosa. Después le ordenó que la volviera a meter a su seno, y cuando sacó su mano estaba totalmente sana. Moshe le dijo que era torpe en su lengua, y Yahweh le contestó que él es el que ha dado la boca al hombre, y quién hizo al mudo o al sordo. Yahweh le dijo que él estaría en su boca, mas Moshe pidió que enviara a otro. Yahweh se enojó con él, así que le dijo que enviaría a su hermano Aarón, y él hablaría por Moshe al pueblo. Moshe le dijo a Jitro que iría a ver a sus hermanos. Jitro le dijo que fuera en Shalón. Moshe se fue con Séfora y sus dos hijos. En el camino, Yahweh salió a su encuentro, y quiso matarlo, pero Séfora circuncidó a su hijo, su primogénito, con un pedernal afilado, y Yahweh lo dejó ir. Yahweh le dijo a Aarón que saliera al encuentro con Moshe. Aarón fue y lo encontró, y le besó. Moshe le contó todo lo que había dicho Yahweh. Moshe y Aarón reunieron a todos los ancianos de Israel, y Aarón contó todas las cosas que Yahweh había dicho a Moshe. E hizo las señales delante de todo el pueblo, la vara convertida en culebra, y la mano leprosa. El pueblo creyó, y oyendo que Yahweh había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Moshe y Aarón se presentaron a Faraón, y le dijeron que dejara al pueblo libre, para que sirvieran a Yahweh en su fiesta. Mas Faraón dijo que no conocía a Yahweh, y como habían hecho cesar al pueblo de su trabajo, ordenó a los capataces de los israelitas que ya no se les diera paja para hacer los ladrillos, sino que ellos la buscarían para que no creyeran en palabras mentirosas. Los israelitas buscaban paja, pero no podían hacer la misma cantidad de ladrillos. Fueron con Faraón y se quejaron a él. Faraón les respondió que estaban ociosos, y por eso decían que irían y ofrecerían sacrificios a Yahweh. Les dijo que no se les daría paja, y tendrían que entregar la misma cantidad de ladrillos. Los israelitas le dijeron a Moshe que Yahweh juzgara, pues se habían hecho abominables ante Faraón. Moshe oró a Yahweh y le preguntó por el pueblo, que si estaba así de afligido, ¿por qué era? ¿y para qué lo había enviado? Yahweh respondió a Moshe que vería lo que haría Faraón, porque con mano fuerte los dejaría ir y los echaría de su tierra. Moshe vivió en Egipto durante 40 años. 40 años vivió en la tierra de Madian. Cuando regresó a Egipto, Moshe tenía 80 años. Y así terminamos esta parasha. Oye, para Gaby, es una parasha muy extensa. Sí, es gran, sí. Me gusta mucho esta historia. Sí. Mucho, mucho, mucho. Hay tanto que aprender aquí. Ajá. ¿80 años? 80 años regresó. ¿Qué tremendo? Bueno, regresó cuando tenía 80 años. Uy, 80 años, muchos años. Ajá. Pero me gusta mucho. Es una historia realmente conmovedora. Sí. Cuando Yocabed pone a Moshe, nenito, chiquito, sí, en Moisés, como decimos, en una cuna, digamos. Y es algo increíble. Esto no vaya, se cree porque está en la Biblia, lógico. Y sí, yo lo creo. Pero es algo hermoso, súper hermoso. La liberación de nuestro pueblo. Sí, amiguitos, amiguitas. La liberación de nuestro pueblo. Moragavi. Sí. Se me enchinó la piel ahorita que estabas ministrando. Sí, se enchinaba. Sí, sí. Hasta dan ganas de llorar. Sí. Los olor a los capataces. ¿Qué es eso? O sea, que terribles, ¿no? O sea, muy malos. Ajá. Dándole latigazos a nuestros hermanos. Terrible. Moragavi, qué interesante. De veras, qué bueno que nos compartiste esta parasha. Sí, reyashir toda, rabal eterno. ¿Verdad? Sí. ¿Y ahora? Pues vamos con el repaso. Ah, muy bien. Vamos a hacer una actividad diferente. Ah, sí. Sí. Ah, muy bien. Nuevo libro, otra nueva actividad. Ah, está muy bien. ¿Listos entonces? Sí. Amiguitos. ¿Listos? Pues entonces vamos ahorita con la siguiente diapositiva, sí, pero ya con el repaso. Sí, exacto. A ver, muy bien. Miren, si se fijan, tenemos un texto, ¿verdad? Entonces vamos a completar el texto, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, dice, un nuevo faraón se levantó y decía no conocer, ¿ah? ¿A quién decía no conocer el faraón? A ver, amiguitos, amiguitos. A ver. Hermanitos. A Joseph. Muy bien. Muy bien, excelente. Muy bien. Oprimió a los hebreos poniéndoles lo que acaba de decir el reyashir. A ver. Poniéndoles, ¿qué les puso? Capatazes. Muy bien, excelente. Ojo. Horribles. Él hizo que edificaran las ciudades. ¿De? Edificaron dos ciudades. A ver, amiguitos. A ver. Pitón y Ramazes. Muy bien. Sí, muchos datos en esta. Para allá, ¿verdad? No, no hay muchos datos. Sí, exactamente. Vamos a ver. Siguiente texto. ¿Sí? A ver. Faraón llamó a unas. A unas. Parteras. Muy bien, excelente. Y les dijo que cuando nacieran los bebés. ¿Qué bebés? Mujercitas o varoncitos. A ver. A los bebés varones. Muy bien, los mataron. Qué feo. Pero ellas dejaron vivir a los niños. Y Yahweh, ¿qué hizo a sus familias? A ver. Y Yahweh prosperó a sus familias. Es muy importante. Sí, si se obedece al eterno, se prospera en todo. Sí, así es. Y en la parasha con el Rue Palacios Rey Yashir, aprendimos quiénes eran las parteras. Ah, sí, es cierto. A ver. Sí. ¿Recuerdan? Recuerdan. A ver, ahí los adultos. ¿Recuerdan quiénes eran? Sí, eso es para los adultos. Los hermanitos grandes. Yocabed y Miriam. Muy bien. Excelente. Salto. Felicidades. Muy bien. Ahora va una pregunta. ¿Sí? ¿Qué mandó Faraón a hacer a su pueblo con los bebés varones? Uf. Terrible. Terrible. Echarlos al río. Terrible. Sí, qué feo. A ver, vamos a ver. Ahora nos vamos con otro texto. ¿Sí? Un levita llamado. A ver. Llamado. ¿Cómo se llamaba? El papá de Moshe. A ver, ¿cómo se llamaba el papá de Moshe, amiguitos, amiguitas? A ver. Amrán. Muy bien. Muy bien, excelente. Y su esposa, ¿cómo se llamaba la mamá de Moshe? A ver. Está fácil. Sí, está fácil. Lo acabamos de decir. Yocabed. Muy bien. Muy bien. Tuvieron un bebé. ¿Sí? Su, que era muy bueno. A ver. Su niño era muy bueno. Sí. ¿Sí? Su semblante era muy bueno, excelente. Sí. Y lo escondieron, ¿por cuántos meses? A ver, amiguitos. ¿Por cuántos meses se escondieron a Moshe? Por tres meses. Uf, terrible. ¿Cómo fue? Tremendo. Tremendo. ¿Cómo le hacían cuando lloraba el bebé? Sí, es cierto. ¿Cómo? Yo pensando, morar a nadie. Sí. Imagínense. A ver, sí. Vamos a ver una pregunta. ¿Dónde colocó Yocabed a su bebé? A ver. ¿Quién? ¿Hayó? En una cesta. Muy bien. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Quién estaba en el río Nilo y vio la cesta? A ver, está bastante fácil. Por favor. La hija del faraón. La hija del faraón. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba la hija mayor de Amram y Yocabed? A ver. Esa también está fácil. Miriam, muy bien. Excelente. Siguiente pregunta. Cuando Moshe huyó de Egipto, ¿a dónde fue? Muy interesante. ¿A dónde fue Moshe cuando huyó de Egipto? Muy interesante. A la tierra de Madian. Muy bien. Madian. Excelente. Vamos a ver. Vamos a completar otro texto. En Madian, Moshe se casó con una de las hijas de... Oh, sí. Sí, sí, sí. De Githro. Muy bien. Githro. Githro. El nombre de ella era... Ambré. Está fácil. Sí. Sí. Zephora. Muy bien. Muy bien. Excelente. Y tuvieron dos hijos, los cuales se llamaron... Erzón. Erzón. Y... Eliezer. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos con una pregunta. ¿A qué monte fue Moshe para apacentar las ovejas? Unos... Interesante. Es donde vio la zarza, ¿verdad? Sí. ¿A qué monte fue? ¿Al monte? Ores. Muy bien. Que también se le conoce como... Sinai. Sí. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué vio Moshe que no se consumía por el fuego? Lo acabo de decir. Sí. A ver, a mi bis, lo acabo de decir. La morada, Gaby. La zarza. Muy bien, una zarza. Siguiente pregunta. ¿Qué señales enseñó Moshe a los israelitas? A ver, amiguitos, amiguitas. Eran dos cosas. Sí. La vara convertida en serpiente, ¿verdad? Muy bien. Y la mano leprosa. Vamos a completar otro texto. ¿Sí? Otro texto. Otro texto. Moshe y ¿quién se presentaron a Faraón? ¿A bien? Era su hermano. ¿Cómo se llamaba su hermano? Moshe y Aarón. Muy bien. Se presentaron a Faraón y le dejaron que dejara que al pueblo de Israel. Que dejara libre, muy bien, al pueblo de Israel. Pero él no quiso y ordenó que a los hebreos ya no se les diera... Paja. Paja para hacer los... Ladrillos. Ladrillos. Ajá. Muy bien. Excelente, rey Ashir. Sí. Vamos a ver otra pregunta. ¿Cuántos años tenía Moshe cuando regresó a Egipto? A ver, hasta yo lo dije. Sí, hasta lo dijo el rey Ashir. 80 años. Muy bien, excelente. Era un niño. Era un niño, ¿no? A ver, y ahora vamos a ir con la tarea, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien. De tarea van a escribir en su libreta un breve resumen de lo que más les haya gustado de la parasha. ¿Sí? Y como segundo van a hacer un dibujo de Moshe y la zarza ardiente. ¡Uh, qué bien! ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien, rey Ashir. Mucha tarea, un repaso muy extenso, Moragabi. Sí, ahora sí es que como ahora se fue larga la parasha. Sí, está muy bonita esa parasha, muy bonita. Sí. Sí. Ahorita que mencionabas, Moragabi, de texto, yo me acuerdo cuando era yo muy niño. Bueno, no niño, pues, pero sí joven. Eh, nos llevaban los libros de texto. ¿Para? Pero había un compañero que era muy flojo. No le gustaba estudiar. Y entonces decía, los libros de texto. ¿De texto? Ah, de texto, sí. Sí, los libros de texto. Y la parasha es un burro. No sabe nada. Sí, es increíble. Sí. Por eso hay que estudiar, amiguitos. Aprender a sumar. ¿Verdad, Moragabi? Sí. Multiplicar. Dividir. Sí. Cosas de ese tipo. Hay que hacerlo rápido. Sí. Y que los niños se aprendan, ¿verdad? Sí, claro, claro. ¿Te puedo contar una anécdota, Moragabi? A ver, cuéntame, Moragabi. Bueno, hace mucho tiempo, pues yo no conocía Torah. Entonces, quise ir a la playa a descansar. ¿Verdad? Es decir, a pasar un buen rato. Entonces, me puse mi traje de baño, me metí al mar, sí, me metí al mar. Y a mí me gustaba mucho nadar en esa posesión. No sé si alguna vez lo hiciste. Así. Así. Ay, no. Que me llevaban las olas. Sí, me llevaban las olas. Sí, pero yo empecé a notar que la gente se empezó a salir. Todos gritando. Y entonces, yo me asusté también. Dije, ¿qué pasa estos locos? Sí, pero es que confundieron mi nariz con una aleta necidada. ¡Qué terrible! Sí, pero dije, bueno, estas me las pagan. Entonces, al otro día volví, pero con otro color de traje dueño. ¿Con una aleta? No, la aleta ya la traigo así en la cara. Y entonces, me metí sin que me dieran. Casi era la misma gente. O sea, las mismas personas que estaban ahí, la vuelvo. Y entonces, otra vez, me puse así, pero ahora empecé a hacer así. No, se asustaron. Horrible. Y hasta música. Sí, hasta música. Sí, estaba yo atragando. Bueno, fue una experiencia. Y sí, me las pagaron. Sí. Pero no me decían eso, amiguitos. No, ya se estaba en casa el día. Sí, esa es venganza y eso está muy feo. Pero, pues, después ya cuando yo salí, dije, se empezaron a reír. Todos ahí. ¡Ay, papá! Sí, papá. Sí. La experiencia que te quería contar, Morangaby. Ah, bueno, pues, muy chistosa. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Lo consideras así? Pues, al momento, pobrecitos, ¿no? Los que se habían espantado. Pero, pues, ya después lo tomaron a bien, ¿no? Sí. Se estaban re dotados. Sí, yo nunca me quise operar mi nariz. A ver, la voy a enseñar de perfear. Bien. A ver. No, no me la quise operar porque, pues. La luz tan así. Sí, así me hizo el eterno. Sí. Y entonces, sí, respiro bien. Sí, bastante. La principal, pues, es su función. Sí, inclusive cuando me envíe el médico, el Dr. Palacios. Sí. Él es mi médico de confianza. Ah, qué bueno. Cuando me envíe la oxigenación, marca 200. ¿Hay tanto? Sí, sí, por la nariz. Ay, no es así. Sí, o sea, que muere un circulación. Qué bueno. De hecho, de eso, cuando me da un catarro, que es rara ver si me dé un catarro. Ay, a mí más chino. No, pero, sí. Los Kleenex, los españoles desechables, no, no me sirven. Tengo que utilizar una sábana. Bueno, ¿qué venimos aquí? ¿A qué o...? Lo bueno es que ustedes están diciendo esas cosas, rey así. ¿Cuáles cosas? Pues, o sea, ¿qué? Sí, lo dice otro. Sí, ¿tú crees? ¿Lo sí? Sí, qué bueno, pues, esas son las anécdotas que tenía que comentar, Moraga. Sí, muy bien, Moraga. Muy bien. Toda rara que nos esterruirme así. ¿Ah, sí? ¿Se ríe? Pues, yo sí me río. Sí, no lo había notado. ¿No? No, la otra, la vez pasada casi nos estamos... ¿Mierda a Dios? Sí. No, la vez pasada estuvo también algo curioso, pues. Sí. Pero sí, qué bueno. No hay que perder el buen humor. No, no, ya sí. Esos santurrones, como hemos aprendido de Roy Palacios, hay muy gordos. Sí, hay que vivir normal y reírse de cosas choscas, pues. Nunca ofenderá el eterno. No. Sí, eso no lo jugó. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que ya le están hablando, rey así. Sí, soy un hombre muy ocupado. Sí, muy ocupado. Sí. Muy bien, Moraga. Muy bien, rey así. Puéstame la espalda. Está bien. Ay, pobreza. Es que me he mandado el mensaje. Muy bien. Muy bien. Ay, rey así. Pues vamos a ver, a ver si la próxima, la próxima semana, el próximo mes nos va a decir qué hizo el rey así. Ah, sí, sí. Pero nada grave. No. No sé qué es eso de yo, me lo puse así. ¿Qué los ofende? No, pero si los espantó. Sí, bastante. La verdad, me pasé. Sí, la verdad, me pasé. Sí, bueno, volví a hablar. Muy bien, Moragabi. Toda la verdad, rey así, por haber venido. No, toda la verdad. Por haberme invitado, Moragabi. Sí, toda la verdad. Aquí estaré cada vez que tú digas, háblenle al rey así. Y ellos estaré. Bueno. Y cuéntame a mi amigo, para lo que sea. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, toda la verdad, rey así. Y a ustedes, amiguitos, esperamos sus tareas, sus videos, sus fotitos, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Sí. Y nos vemos el próximo Shabbat. Sí, el próximo Shabbat. Sí, porque le toca a la doctora. Ilana. Ilana, la doctora Ilana. Sí, cuidado por la doctora Ilana. Sí. Es buena gente, la doctora Ilana. No, no estoy diciendo nada. Lo digo, cuidado, porque sí, es bien hecha, muy disciplinada. Sí. Muy limpiecita. No. Hace bien sus tareas. No. O sea, está bien, hay que imitar eso, amiguitas. Sí, muy bien. Wadipi. Pues entonces, nos vemos despuesito, rey así. Sí, claro que sí, Moragabi. Ustedes también, amiguitos. Que pasen un bonito Shabbat. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.